Sube la pista, yo me quiero conmigo, necesito cuidar, necesito de aquí Si me voy, no me mangas, yo me llego conmigo, no me dejes ir solo, necesito de aquí Y tú me sabes bien guiar, tú me sabes bien guiar, lo haces muy bien tú, ser muy bueno es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, no es tirar de amor Solamente con mi vida, con mi vida, yo te la doy Pero no me dejes nunca, nunca y nunca Que lo pido, por favor, mi mujer, tu hija Y tú me sabes bien guiar, y tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú, ser muy bueno es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por ti, todo lo feliz que soy, no es tirar de amor Solamente con mi vida, yo te la doy Pero no me dejes nunca, nunca y nunca, nunca y nunca, te lo pido, por favor, mi mujer, tu hija Eh, más ganadero, por favor, mi amor Ay, bueno, soy bonito, que te la doy Toca madre, para que se llama Pero no me dejes tocar No me dejes tocar Es un pido, por favor Yo quiero ser el duende Pero no me dejes tocar Ser viviendo sincero Te lo pido, por favor Para que sepas que yo te quiero Pero no me dejes tocar Y no se hace a ti Te lo pido, por favor Mi muerte te lo va a consumir conmigo Pero no me dejes tocar No me dejes tocar Te lo pido, por favor Y si yo sueño conmigo, amor, no hay Si yo lo puedo, entonces Solo sexto Y vengan y se te recomな ¡Tres! ¡Seis! ¡Vamos! 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 Gracias.